No me olvides que lloré por ti alguna vez Vis a un mentido, tus ojos caen y flotan en la oscuridad Alúmbrame, que estoy bien perdido Y fue una vez, sí, solo una vez que te dije la verdad Sí, solo una vez hinchado en alcohol Perdido en la noche soñando con volver Dejame verte caer, déjame entrar en tus sueños No, no me siento que robas el grito final Que es al origen del viento, déjame conecto Déjame verte caer, déjame entrar en tus sueños No, no me siento que robas el grito final Que es al orilla del viento, déjame conecto No, no me olvides que lloré por ti No, no me olvides que lloré por ti No, no me olvides que lloré por ti Y fue una vez, sí, solo una vez que te dije la verdad Sí, solo una vez hinchado en alcohol Perdido en la noche soñando con volver Yo solo quiero que me des Un poco de sinceridad Yo solo quiero que me des Un poco de sinceridad Déjame verte caer, déjame entrar en tus sueños No, no me siento que robas el viento final que saldría del viento Déjame conectar, déjame entrar en tus sueños No, no me siento que robas el viento final que saldría del viento No, no me siento que robas el viento final que saldría del viento final cukricible Miñoz al viento final que saldría del viento final que saldría del viento final que salí del viento final a subros final Shine, oh, you'll be brought out the air Try to make it right, the wheels in your head Shine, oh, you'll be brought out the air Try to make it right, the wheels in your head Shine, oh, you'll be brought out the air Try to make it right, the wheels in your head Thank you